Estamos en el stand de MG de la empresa Sassi. Queremos mostrarle el vehículo MG ZX Trophy, un vehículo completamente deportivo, con un motor 1300 de cilindrada, turbinado, completamente equipado. Luego tenemos un vehículo MG HS Trophy también, completamente deportivo, con un motor 2000 de cilindrada, turbinado también, con una característica principal, que es un modelo que es 4x4. Una de las características principales de estos vehículos es que tienen 4 años de garantía, o 100.000 kilómetros, y adicional, la oferta que estamos promocionando son 3 años de mantenimiento gratuito, o 100.000 kilómetros. Los esperamos en el stand de MG de la empresa Sassi.